Mientras se encontraba en un establecimiento de comida anoche el joven Juan de Dios Rodríguez Zúñiga, Mister Guajira, fue asesinado por un sicario quien sin mediar palabra lo sorprendió a tiros y escapó junto a un motociclista. El hecho ocurrió en un local de comidas ubicado en inmediaciones de la estación de servicios Livia Elena, más conocida como la Bomba de Aba, en la capital del Cesar. Rodríguez Zúñiga fue auxiliado de inmediato y llevado a la clínica Santa Isabel donde fue atendido por el equipo médico sin lograr salvarle la vida. El joven acudió al lugar luego de cumplir con su acostumbrada jornada de ejercicios en un gimnasio de la localidad. Investigadores de la SIJIN de la policía realizan labores de inteligencia, además de ubicar los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar al asesino y a la persona que lo transportó. El cadáver del joven fue remitido a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necropsia. La noche anterior en el barrio Los Caciques de Valledupar, en un sector de venta de comida rápida, se encontraba una pareja. Llegan dos sujetos en motocicleta, uno de ellos desembarca y se aproxima a la persona que estaba en este sitio y le impacta en el abdomen. De inmediato se pone en conocimiento a las autoridades, aquí hace presencia la unidad policial más cercana, traslada a la persona hasta la clínica Santa Isabel donde debido a la gravedad de las heridas fallece. Ya se está verificando las cámaras del sector, igualmente se maneja una información donde nos permitiría poder identificar uno de estos dos sujetos. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.